Hola, ¿qué tal? Hola, estamos en un programa más de Universidad y Vida, soy Ana Claudia Nepote y agradezco al periódico Cambio de Michoacán esta oportunidad que nos da de hablar sobre el vínculo que hay entre la universidad y la vida y sobre el qué hacer de los universitarios en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy al doctor Noboru Takeuchi. Noboru, muchas gracias por estar aquí. Noboru es físico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es colombiano, tiene un doctor en física por la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Desde 1994 es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ensenada. Desde entonces él trabaja en lo que es ahora el Centro de Nanociencias y Nanotecnologías que la UNAM tiene en Baja California. En el 2013 se hizo acreedor al Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica Alejandra Haidar que otorga a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica por esta labor que ha hecho Noboru sobre divulgar ciencia en lenguas originarias, en particular la nanotecnología y es por eso que está aquí. También dirige el programa Ciencia Pumida, que es un programa también de divulgación de la ciencia que realiza en Ensenada. Y el motivo de visitar ahora Morelia es porque vino a hablar sobre la divulgación de la ciencia en la fiesta del libro y la rosa que organizó o organiza la ENES Morelia en abril de 2015. Entonces, pues Noboru, antes que nada me gustaría que nos platicaras o compartieras con nosotros a qué nos referimos con nanociencia o nanotecnología. Bueno, la nanotecnología tiene que ver con objetos muy pequeños del tamaño de los nanómetros, entonces primero tenemos que definir qué es un nanómetro. Un nanómetro resulta dividir un metro, que es aproximadamente esto de largo, lo dividimos mil millones de veces. Mil millones. Mil millones o un milímetro, que es así de chiquitigo, eso lo dimos un millón de veces, eso es un nanómetro. Llamamos nanostructuras a objetos de tamaño entre 1 y 100 nanómetros y la nanotecnología estudia esos objetos y trata de buscar aplicaciones prácticas de las nanostructuras. Sin embargo, muchas veces se llama la nanotecnología a la habilidad que tenemos ahora de manipular la materia átomo por átomo o molécula por molécula. Ahora tenemos esa capacidad de mover un átomo y colocarlo en otro lugar, el lugar que escojamos. Entonces, esa es una herramienta nueva que tenemos y, digamos, la nanotecnología usa eso. Bueno, dijimos que nanostructuras eran objetos de tamaño entre 1 y 100 nanómetros, pero ¿qué tienen de especial esos tamaños? Exactamente, ¿qué tiene que ver con la vida cotidiana? Sí, o ¿por qué los estudiamos tan bien? Y resulta que a esos tamaños las propiedades de los materiales cambian y entonces un ejemplo que me gusta usar mucho es el oro. Si tenemos un anillo, un collar de oro, una moneda de oro, sus propiedades son las mismas. El oro es metálico, buen conductor de la electricidad y es dorado, que es lo más importante de muchas cosas para las ollas. Sin embargo, a tamaños más pequeños del orden de los nanómetros, esas propiedades del oro cambian y entonces una de esas propiedades que son diferentes es el color. Entonces, una nanopartícula, dependiendo de su tamaño, puede ser roja, puede ser amarilla, puede ser verde. Y entonces no solamente cambian sus, digamos, su color, sino también cambian todas sus otras propiedades físicas y químicas. Y esas nuevas propiedades son las que se usan en las aplicaciones y hay muchísimas aplicaciones de la nanotecnología en todos los aspectos de nuestras vidas. Y sobre todo en particular en los materiales, ¿no? No solamente en los materiales, bueno, en materiales se usan mucho, o sea, tenemos ahora materiales que son más resistentes, son más livianos también, se usan mucho en aparatos deportivos, en raquetas de tenis. Hay una raqueta que se llama grafeno, que usa el grafeno, que es un material nanotecnológico. También hay, bueno, hay ropa que no se mancha, que no se moja. Ahora también hay telas que controlan la temperatura del cuerpo, también es aplicación de la nanotecnología. También hay aplicaciones, por ejemplo, para el medio ambiente, se tienen, digamos, las celdas solares, usan nanotecnología. Las más eficientes son celdas solares de multicapas que son muy caras, pero son muy eficientes, se usan en las naves espaciales. Sin embargo, también hay celdas solares que son flexibles, baratas, que son poco eficientes, pero, digamos, como son muy económicas, se pueden fabricar mucho, se pueden enrollar además. Y entonces, también son aplicaciones de la nanotecnología. Otra aplicación muy importante es en la salud. Digamos, ahora se están tratando, se están diseñando tratamientos médicos, por ejemplo, para enfermedades contra el cáncer, usando nanopartículas. Entonces, se tienen nanopartículas de cierto tamaño, de unos pocos nanómetros, se recubren con moléculas proteínas que son afines a las células del cáncer y entonces al inyectarlas al cuerpo humano, debido a que las proteínas les gustan las células del cáncer, entonces van y se pegan allí. Por el tamaño, al iluminar esas nanopartículas con radiación infrarroja, se calientan, absorben, por ese mismo tamaño, absorben la radiación infrarroja y se calientan. Al calentarse lo que sucede es que queman las células que están alrededor, que son las células cancerosas. Las erigens. Ajá, sí. Y entonces es un tratamiento que ya está hecho en el laboratorio. También se ve que funciona en animales para tratar el cierto tipo de cáncer y entonces se espera que en algún momento pueda ser un tratamiento contra el cáncer en el cuerpo humano, ¿no? Oye, Nabori, entonces, ¿cómo empezaste a divulgar la nanotecnología? ¿Qué te llevó a cambiar este formato? O bueno, además de hacer investigación en nanotecnología, a compartir el conocimiento con el público no especializado sobre nanotecnología y más, ¿por qué en lenguas originarias? Bueno, yo creo que la divulgación de la ciencia es muy importante, ¿no? O sea, realmente en temas nuevos como la nanotecnología, la gente escucha nanotecnología muchas veces, piensa que es algo malo, ¿sí? O sea, en una época, por ejemplo, la biotecnología era algo malo y los alimentos que estaban tratados con biotecnológicamente se consideran que eran malos, ahora ya están en todas partes, pero la percepción de algo es muy importante, ¿no? Entonces, si la gente comienza a tenerle miedo a la nanotecnología, puede realmente perderse de muchas cosas, ¿no? O sea, puede pensar que la nanotecnología no sirve, que es algo malo, entonces hay que mostrarle a la gente realmente que son muchas las posibles aplicaciones de la nanotecnología y que nos van a beneficiar a nosotros, a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de que la nanotecnología puede detonar una revolución tecnológica este siglo XXI. Entonces, es algo muy importante y entonces yo creo que es indispensable que todo el mundo sepa algo de lo que es la nanotecnología. Bueno, y aquí hacer un paréntesis, tenemos un centro en México, un centro de nanosciencias y nanotecnología. ¿Aproximadamente cuántos investigadores hay ahorita en México haciendo investigación? Bueno, en el centro de nanosciencias somos como 40 investigadores. En México, realmente no te puedo decir el número exacto, hay bastantes en diferentes instituciones, por ejemplo, en la UNAM, en el Instituto de Física, en el de Ciencias Físicas, en el CKD, en el de Materiales. También aquí en Morelia está una sede del Instituto de Investigación de Materiales. Entonces, yo creo que hay un grupo de investigadores que trabajamos en el área, sin embargo, es un grupo relativamente pequeño con respecto a la población del país, ¿no? Y además ustedes tienen, ofrecen la licenciatura en nanotecnología y aquí en Morelia se ofrece la licenciatura en ciencia de materiales sustentables que están relacionadas, ¿no? Exactamente, sí. Realmente, en el caso de Ensenada, la licenciatura es en nanotecnología y no tiene que ver solamente con materiales, también hay una rama que es de bionanotecnología. Entonces, para las posibles aplicaciones de la nanotecnología en la biología, ¿no? El cuerpo humano, por ejemplo, lo que te decía de usar nanopartículas para llevar medicinas y cosas así, ¿no? Entonces, y en materiales también es un fuerte en, ¿cómo se llama? En Ensenada, porque nosotros venimos del laboratorio de física, del Instituto de Física, entonces muchos somos físicos y químicos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en materiales. Y aquí también en Morelia, como tienen el, la sede, bueno, una subsede del Instituto de Investigaciones en Materiales, entonces también trabajan mucho en materiales, ¿no? Entonces, son áreas que sí tienen que ver mucho con la nanotecnología. Exacto. Y entonces ahora el, pues esta iniciativa que tú tienes de divulgar en lenguas indígenas, ¿cómo empezó esto? Bueno, en México aproximadamente el 10% de la población habla una lengua, tiene una lengua madre que no es el español, ¿sí? Y realmente entonces es importante que todas esas personas puedan tener acceso a información, a la ciencia, a la tecnología en su propia lengua, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy importante, que es algo que no hemos hecho y entonces yo creo que es algo que sí le debemos a esas comunidades, ¿no? De que ellos puedan acceder al conocimiento en su propia lengua. En México hay más de 300, son como 380 variantes de lenguas diferentes, entonces la variedad cultural que hay en México es muy grande y eso es algo que es muy bueno para el país, no es una riqueza, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no se debe perder y entonces se debe apoyar. ¿Con cuántas lenguas has estado trabajando tus publicaciones en divulgación? ¿Cuántas lenguas se han traducido? Bueno, hasta ahora hemos hecho traducciones de, tenemos un texto básico de nanotecnología que se ha traducido ya en 10 lenguas, son, ya están publicados 9 libros, estamos trabajando en uno más y son, en total hasta ahora tenemos 10 traducciones. 10 traducciones, o sea 10 lenguas originales. 10 lenguas diferentes, sí. Y siempre es la nanotecnología, pero aquí ahora tenemos energía, un tema de energía, energías limpias, números también, ¿no? Números nahuas de ayer y hoy. ¿Qué otros temas has? Sí, bueno, aparte de la nanotecnología comenzamos a trabajar, queríamos que no fuera solamente un tema, ¿no? O sea, realmente si tenemos un solo texto, aunque lo tengamos traducido en muchas lenguas, digamos, el efecto es más bien pequeño, entonces si podemos hacer colecciones de libros yo creo que sería mejor, ¿no? O sea, para que las personas puedan leer diferentes temas en su propia lengua, ¿sí? O sea, ayer por ejemplo en la charla se hablaba de que es muy importante tener material para que la gente pueda leer y escribir. Y es que la otra situación es de que muchos de los hablantes no leen la lengua o no la escriben. Pero entonces es un círculo vicioso, porque si no leen, porque no hay material. Entonces también yo digo que es algo que se debe fomentar la escritura en lenguas indígenas, ¿no? Entonces queremos también tener una variedad de textos. El primero fue en nanotecnología, el segundo es en energías limpias, porque realmente el tema de energía también es algo muy importante, ¿no? O sea, estamos gastando petróleo, quemándolo, contaminamos el medio ambiente y entonces eso es malo para el planeta. Tenemos que buscar fuentes alternas de energía que sean más económicas, que sean también más amigables con el planeta. Y entonces creo que ese es un tema muy importante también. Entonces ese es el segundo tema que escogimos para esta colección. Sí. Oye, ¿y la distribución de estos libros, las personas que nos están mirando en estos momentos, en dónde podrían conseguir los libros? Bueno, los libros generalmente los estamos distribuyendo en las comunidades donde se pueden usar, ¿no? Más que todo. O sea, la idea es de que los que accedan a este material sean los que los necesitan, que son los niños de las comunidades indígenas donde se habla cada una de las lenguas. Y entonces tenemos convenios o tenemos colaboraciones, más que todo no son convenios oficiales, son colaboraciones con instituciones. Tenemos, por ejemplo, una colaboración con Educación Indígena de Baja California. En Baja California hay un grupo de indígenas pequeños, nativos, sin embargo hay muchos inmigrantes. Entonces tenemos una población muy grande de, por ejemplo, de mistecos, de zapotecos y mijes. Entonces ellos nos están ayudando a repartir el material en esas comunidades. También tenemos colaboraciones con el, por ejemplo, con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Y ellos nos están ayudando. Bueno, ellos financiaron uno de estos libros de nanotecnología en Yocotán de Tabasco. Y ellos están ayudando en la distribución. También hicimos un libro, el libro de Ñañú, fue en colaboración con la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji. Y entonces ellos están ayudando a la distribución. También el de Ñañú, de energías limpias, lo hicimos en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ellos son los que están ayudando a la distribución. Entonces creemos que de esa manera los libros van a llegar a las instituciones, a las escuelas, sobre todo, que es lo que queremos que lleguen estos libros a las escuelas de las comunidades indígenas. Entonces hasta ahorita se ha dado una colaboración y se distribuyen de manera gratuita. Sí, de manera gratuita porque los libros han sido patrocinados por el CONACID a través de proyectos de comunicación de la ciencia. Y también por la UNAM a través de proyectos de apoyo a la docencia. Entonces la promesa es de que los libros se distribuyen. Sin embargo, debido a que hay gente que pueda estar interesada en adquirir estos libros, entonces los estamos distribuyendo a través de publicaciones de la UNAM. Entonces estamos entregando cierto porcentaje de los libros a la UNAM, a publicaciones de la UNAM, y ellos los venden en las universidades, bueno, los están comenzando a vender en las librerías de la UNAM. En las librerías. Muy bien, bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera nada más hacer una invitación a la gente que está interesada en conseguir material. Quizá contactarte a través de la página web o de tu correo electrónico en el Centro de Nanosciencias y Nanotecnología de Ensenada. Estos libros, también la versión digital, la vamos a subir al internet, lo vamos a tener en la página de diverticiencia.com, ahí tenemos el material, vamos a subir todo el material. Tenemos, muchos de estos libros también tienen una versión en audio, porque las lenguas, a pesar de, como decíamos, a veces se hablan más que se escriben, entonces para que las personas que no hablen la lengua puedan tener acceso a ese material, estamos teniendo, digamos, la versión en audio solamente. Muy bien, pues muchísimas felicidades Noboru por esta iniciativa y muchas gracias por estar aquí en este programa. Despido esta edición de Universidad y Vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!